Felicidades a todos los egresados del Ceveta 21 en Parras de la Fuente Coahuila que lleva el nombre del profesor Federico Berrueto Ramón y felicidades para el ingeniero Raúl Martínez Hernández. Él fue director de esa institución durante más de 10 años. Hoy es el líder de las universidades tecnológicas y politécnicas a nivel nacional y esta generación llevó su nombre. Él fungió como padrino de esta generación y fue una ceremonia muy emotiva la que se celebró en las instalaciones del Ceveta 21 ahí en Parras de la Fuente Coahuila. El director del Ceveta, el actual director, el licenciado Faustino Rafael Cueto Velásquez felicitó a los egresados y los exhortó a seguir adelante exhortándolos a que continúen sus estudios en el nivel superior y quienes no puedan que tengan que insertarse en la vida productiva bueno, pues para que hagan el esfuerzo y combinen el estudio con el trabajo. El director de las universidades tecnológicas y politécnicas a nivel nacional el ingeniero Raúl Martínez felicitó a los graduados y a los padres de familia y recordó su época de director de ese plantel. Fue una década que fue el director y que trabajó muchísimo para el equipamiento y la infraestructura de ese plantel. También estuvo presente el alcalde de Parras de la Fuente, el licenciado Orozco y también, por supuesto, la representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Adriana Vidal Caballero, rectora de la Universidad Tecnológica de Parras quien, por supuesto, que puso a la disposición de los egresados del Ceveta 21 pues esta institución, la UT de Parras, para que continúen con sus estudios cerca de su hogar. Felicidades a todos los egresados y sobre todo a los padres de familia por ese apoyo que le pusieron a sus hijos para poder que terminaran su carrera técnica. Ya tienen un arma con la cual defenderse. Ojalá sigan estudiando una carrera profesional. Así es.